Saludos mis hermanos, Dios los bendiga. Daniel Ortega y Rosario Borillo de nuevo atacan ferozmente contra los obispos Báez y Álvarez. Recuerda, dale me gusta, suscríbete, activa la campanita y comparte. El dictador Daniel Ortega emprendió este lunes una nueva embestida de agresiones y señalamientos en contra de Monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, y Monseñor Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, ambos desterrados de Nicaragua por la dictadura de Ortega y Morillo, a quienes tildó de terrorista durante el acto del 45 aniversario del ejército de Nicaragua. Daniel Ortega se mostró descontento al recordar el levantamiento cívico del 2018, que desencadenó la furia del régimen, y dijo que algunos sacerdotes terroristas aplaudieron los asesinatos y la destrucción de los bienes públicos supuestamente por manifestantes antigubernamentales. Daniel Ortega arremete directamente contra los obispos Álvarez y Báez, quienes son considerados ambos símbolos de la resistencia dentro de la iglesia católica en Nicaragua, al acusarlos de ser los primeros en rehusarse a votar para que en el 2018 se levantaran los tranques en todo el país, pues a su criterio los jeralcas religiosos querían destruir el país. Daniel Ortega dice que le gustaba recordar lo ocurrido en el 2018, misma situación que calificó de fátido, y al mismo tiempo aprovechar para remeter contra las autoridades esclesiásticas de la iglesia católica, a quienes en ocasiones anteriores ha tildado de hijos del demonio, tranqueros y asesinos. El dictador nicaragüense dice que antes del 2018 el país venía creciendo, incrementando el salario, multiplicándose el trabajo, y reiteró que no nos arrodillamos ante los imperialistas de la tierra, ante Cristo, ante Dios, sí, nos arrodillamos para enfrentar a los imperialistas de la tierra para combatir. Por otro lado, en su discurso de odio y de venganza, como es de costumbre, Ortega remete nuevamente contra los sacerdotes nicaragüenses, al asegurar que en el 2018 ellos se convirtieron en gente descompuesta, al no respaldar a la dictadura y en su lugar apoyar a las víctimas de la represión gubernamental. Daniel Ortega también acusa a los sacerdotes católicos de odiarlo, y dice que estos no practicaban lo que es y lo que manda Cristo. Hermanos y hermanas, los invito a compartir esta noticia que es muy interesante. Es como el malo aparenta ser el bueno, colocando al bueno como malo. Es como una contrariedad. Es importante también entender que las personas, cuando están confundidas, manipuladas por el demonio, ellos creen que están bien. Cuando en realidad necesitan de Dios, necesitan del amor de Dios. Nosotros recordamos que siempre a través de la historia hemos encontrado que los malos justifican su maldad, supuestamente porque ellos hacen obras buenas. Pero, si nosotros buscamos desde el punto de la ley de Dios, desde la ley del amor, el amor no maltrata. El amor no maltrata. El amor no hace daño. El amor no hostiga. El amor no es violento. El amor no reprime. El amor todo lo puede porque busca la manera de comprender y de entender. Oremos por estos hombres y mujeres perversos que no quieren la libertad en Nicaragua y oramos por los obispos y sacerdotes que son reprimidos por los dictadores tiranos de Ortega y Morillo. Los invito a compartir esta noticia. También, ¿qué usted opina sobre los comentarios de Ortega y Morillo hacia Monseñor Váez y Monseñor Álvarez? Y también le invito a compartir. Dios los bendiga.